Buenas tardes, continuamos con más de Telea Noticias. Es momento de presentarles los datos del tiempo. Como todos los días, saludamos a la ciudad maravilla. Atención, La Paz, una temperatura mínima de 4 grados centígrados y una máxima que alcanzará los 22, nada más, con un cielo parcialmente nublado. Nos vamos hasta la ciudad del Alto, 3 grados bajo cero, la mínima, bastante frío. 15 grados será solamente la máxima y el cielo parcialmente nublado. Saludamos a la ciudad de Cochabamba, a 6 grados la temperatura mínima, 30 será la máxima con un cielo parcialmente nublado. Seguimos con la capital oriental, Santa Cruz, lluvias el día de hoy, 21 la mínima, 27 será la máxima, han bajado las temperaturas en la ciudad de Santa Cruz. Continuamos recorriendo el mapa, atención, Tarija, 7 la mínima, 25 será la máxima y el cielo estará parcialmente nublado. Continuamos con la ciudad de Sucre, nuestra capital, 7 grados la temperatura mínima, 18 será la máxima en las horas de la tarde, con un cielo parcialmente nublado. Continuamos con Potosí, como todos los días, bajas temperaturas, 4 grados bajo cero la mínima, 20 será la máxima y un cielo parcialmente nublado. Seguimos con la capital del folclore, atención, 5 grados bajo cero la mínima, 19 será la máxima y un cielo parcialmente nublado. Todo lo contrario, por cobija, bastante calor, 22 la mínima, 34 será la máxima y llevará sol durante todo el día. Por último, seguimos con Trinidad, atención, 20 la mínima, 34 será la máxima con un cielo parcialmente nublado. Bastante variado el clima en todo el país, tome sus debidas precauciones. Estos fueron los datos del tiempo. Continúa usted bien informado con Telea Noticias.